Y a Daniel también, gracias por haber presentado mi libro y a ustedes por haber venido hasta acá, que se habrán dado gracias. Y bueno, pues les quiero leer el primer poema que escribí para este libro, que es mi primer libro, entonces se puede considerar también como el primer poema. 17.47. Me llueve tu palabra, tu palabra es una mariposa. 17.49. Avanza el tiempo y te sacude. 17.50. No necesito saberme vivo, necesito sentirme vivo. 17.52. La cuna del eufemismo es la vergüenza, la vergüenza es un beso de la cobardía. 17.54. Dos minutos han muerto en irremediable marea de la eternidad. Dos minutos bastan para reconocer y devorar las facciones de tu rostro. Dos minutos mueren y lentamente me asesinan. Dos minutos son el titubeo y la duda de escribir. 17.57. No sé el lugar de donde vengo. Aquí solo existe tu palabra líquida, descendiendo por el ala rota de una mariposa. 18 horas. Tus ojos son una mariposa. 18.1. Él. 18.2. Él es un caballo negro que galopa sobre cristales abismos, sobre tus hondos temores, sobre la piedra blanca que deshace su estructura, sobre mi paso pequeño que atraviesa tu galaxia, sobre tu sobrepantasma que llevo a mis manos, sobre tu demencia sensual manifestada en árbol, sobre mi anillo de minutos, sobre mi yo poesía, sobre mi yo, tú, él y nosotros, ustedes, poesía, sobre mi mundo flotando en un vaso de Coca-Cola, en un vaso en la esquina Coca-Cola que es bebido por un hombre que nacerá mañana en un pesebre de navaja y helio, por un hombre que tendrá por madre una yegua y por padre un león, por un hombre cuya única familia cedemos nosotros y las letras últimas de su apellido, por un hombre que en 1755 se arrancó el tiempo de su herida, de su seño, de su mente y de su mente, pero en su pulso el reloj marcaba las 18.18 y un minuto después las 18.19 y cien años después las 18.20 y cien mil años después las 18.21. Y entonces, de su pulso encadenado esa porción de eternidad, arrancó la vena, la sangre, la arteria, la duda, la entrega, la duda y la entrega misma de su voluntad, dejando un halo de luz roja que marcaba las 18.26, y las 18.29, y las mil uno, y las mil dos, y las mil nada, y las nada mil, desplomándose en partes infinitas y bellas sobre mi mirada, 18.33. Y al final, ¿qué es lo que tengo? 18.34. Tengo catorce estrellas de barro balanceándose en el pulso de los eclipses, tengo las músculas de la mañana y la nostalgia de ser el mar, tengo una lacrán de acero y en grande lastimándome los versos, tengo las arterias de los lunes meciéndose mi respiración con manecillas, tengo la desesperación de las industrias y el lamento líquido de los símbolos patros despertando en los contactos eléctricos del cielo, tengo a las personas del futuro arrojándose desde lo alto de este edificio, tengo una mariposa de cemento revolteando en mis pulmones, me sale por la boca y dice, 18.39, 18.39, 18.39, Mi vida, mi vida no, mi vida nunca, mi vida nunca fue un pájaro sangrando estambre por las alas, mi vida nunca llevó del cráneo una corona de astillas, mi vida nunca fue, mi vida nunca fue, dice la mañana, una mariposa apresada en las trenzas de una chica, mi vida no fue ni tampoco soy un viejo corazón de madera, nací el 24 de junio de un año que se rehusó a hacer este, mi padre estaba borracho de níquel y envuelto en aluminio, mi madre me dio el nombre de Rebeca y me talló los ojos con arena, tengo miedo, el miedo usa una corona de estrellas, hace tres días suena que mi padre me golpeaba, hace dos días suena que mi madre me cosía la boca, no me reconozco, miro al espejo y encuentro a un ángel deshojando el mundo, tengo el terrible deseo de gritar mi nombre, tengo el abecedario tatuado en los tobillos, nací el 24 de junio de 1900, Violeta, nací en una pradera de tuercas y filósofos llorando rocas y esquirlas y teorías astrogramaticales encima de una rosa, mi vida no fue un pájaro con las entrañas llenas de estambre, parado en la estructura ósea de una estrella, no tengo recuerdos de mi casa, pienso que soy un caballo con la mandíbula rota, pienso que soy una niña que lleva por brilletes las estrellas del mundo, pienso que he venido renaciendo los últimos 21 años de mi vida y que he transformado mi horario escolar en una placenta de pétalos, pienso que mi vida es un pajarito con el corazón de estambre y una corona de huesos, pero no es así, mi vida no es un pájaro de estambre, ni violeta, ni rojo, ni verde, ni pluma, ni cielo, ni triste, ni roca, ni azulmente roca, ni estambremente roca, mi vida es una nota al pie de mi obra y mi obra es un libro de geografía que se ha convertido en mariposa y mi mariposa lleva polen y ríos sobre las alas. Nací el 24 de junio de ningún año, soy una chica con 500 golondrinas dentro, no tengo recuerdos de mi pueblo, me estoy soñando, no tengo recuerdos de mi infancia, me estoy soñando, mi vida nunca fue. He descubierto que la poesía es un cuadro que se pinta sin usar pinceles, una danza que se baila sin usar el cuerpo, un beso que se da sin usar los labios. He descubierto que la poesía es un juego en el cual está prohibido seguir las reglas, que es entender que tenemos el pecho lleno de musgo, de nieve, de agua, de tierra y de semillas que florecen como soles, que la poesía es una parrada de golondrinas desplazándote el cuerpo de adentro hacia afuera, que la poesía es platicar con las palomas en el techo de las catedrales. He descubierto que quizá incluso la poesía es. Nací el 24 de junio de 1903, Maderín 3, mi madre se rompió los dientes en el parto, fui arrojada a una cuna de paja, tenía las uñas de los pies azules y enrolladas como pergamino. Mi padre estuvo orgulloso de mi sexo, hasta que descubrió que mi sexo era una constelación de girasoles. Esta mañana he decidido escribir, no poesía, no tratados, no alfileres, no escritorios, no mi vida o una novela, solo escribir, solo tallarme los ojos con la pluma para ver al mundo lleno de rayones y una de mis lágrimas sea finita.